empezamos este tema de hoy con la marcación de los huevos tenemos aquí tres huevos de canario y queremos marcarlos hay un compañero que me ha dicho si se puede marcar con rotulador como poder se puede lo que pasa que el rotulador no es precisamente que tenga unas sustancias muy beneficiosas para marcar los huevos sería más sano con un lápiz pero claro el lápiz es duro y se pueden romper los huevos el lápiz está mejor indicado para marcar huevo de gallina o huevo más grandes de oca de pato de pavo etcétera entonces qué vamos a hacer vamos a hacer un tinte natural que encima es alimenticio y que nos va a ayudar para marcar los huevos y para otras funciones que vamos a explicar ahora después empezamos ingredientes espirulina esto es una espirulina del supermercado no tiene otra historia y el otro ingrediente tengo que ir a cogerlo el otro ingrediente va a ser un poco de aloe en este caso esta es la aloe saponaria por esas pintas que lleva y aparte que es más oscura y pequeña tanto la aloe vera como la aloe saponaria nos puede valer voy a cortar un trozo por aquí mismo cortamos y esto nos va a valer ahí está vamos para la mesa y continuamos vamos a sacarle al aloe saponaria le vamos a sacar no el látex que hay alrededor sino lo que hay dentro para ello podemos sacárselo directamente con la cuchara si queremos para utilizarlo al gusto voy a quitar los huevos de aquí que nos va a ayudar a fijar el pigmento en el huevo para fijar la espirulina y una vez que se seque se queda ahí fijado ahí que salga perfecto pues ya no más así vale y ahora lo que vamos a hacer es remover vemos ahí la parte del aloe el gel con la espirulina vamos a ir removiendo que se vaya fijando mira cómo queda veis esta pasta pues esta pasta lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a coger un poco de esta pasta mira lo pongo aquí quitamos esto pongo un trapo para que se vea una cosa sacamos los huevos vamos a sacar los tres huevos y ahora lo que hay que hacer con un hisopo o con un pincelillo cogemos y hacemos así untamos esto se ha quedado un poquito ahí muy bien y ahora cogemos el huevo y simplemente marcamos mira ahí se queda marcado y eso lo dejamos que se seque así de fácil cogemos el siguiente huevo y le pasamos el bastoncillo ahí está se queda pegajoso pero luego se seca y no afecta para nada a la cáscara de huevo ni a lo que hay dentro ni al desarrollo del embrión y hacemos así y ahí se queda marcado ya con eso es suficiente ya que los huevos no hay que lavarlos pues ya lo tenemos marcados y esto que queda aquí vale para hacer lo que vamos a ver a continuación pues otro uso que tiene es para echarle en las patas aquellos pájaros que tengan cierta fijación de melanina que tenga cierto carácter melánico como por ejemplo este híbrido de cardenalito por canario esto se echa y como es pegajoso ahora mismo estáis viendo que la pata es muy negra porque le estoy echando pero luego se quita se quita con el tiempo y si se lo vais poniendo una vez a la semana junto con el bronceado con los baños de sol lo que vais a conseguir es que las patas cojan un color natural más oscuro como estáis viendo aquí ahora mismo yo le estoy echando y se ve muy negro pero esto luego desaparece con el tiempo conforme el pájaro vaya descartando aunque esto solo funciona si le da el sol la luz led no vale lo que críe con luz led olvidaros que esta crema aunque tú se la eches como no le dé la radiación solar no vas a conseguir que se escudezcan de forma natural las patas aparte se puede conseguir también por vía interna la espirulina vale por vía interna y por vía externa vale por los dos lados vamos a echarle las dos patitas vale por aquí y con ello conseguimos que el efecto de esta crema que aparte lleva el gel del aloe con efecto cicatrizante y regenerador de tejidos más aparte la espirulina con los componentes que van a ayudar a esa melanogénesis celular que aunque sea por fuera el bronceado la radiación solar hace el resto vamos a ir metiendo por aquí hay que hacerlo con cuidado de que no manchar al pájaro aunque ahora mismo no es época este pájaro no va para ningún concurso simplemente esta crema es para que veáis lo fácil que es usarla para los huevos que por cierto los huevos cuando se seca eso ya no se quita a no ser que sea con agua quiere decir que aguantan perfectamente la época de incubación los 13 14 días que dure la incubación aunque los voltee la hembra o al pájaro que se lo ponga solo tengas en incubadora eso aguanta aquí vamos a ir poniéndole la patita bien embadurnada de este gel con espirulina que aparentemente ahora mismo se ve la pata muy negra pero que luego se esclarece aunque si le vas echando de continuo pues al final las patas se ponen morenas junto con la radiación solar que hemos mencionado antes y como podéis observar las patas quedan muy oscurecidas pero como he dicho antes ese oscurecimiento se va con el tiempo pero si se lo vas echando una vez por la semana pues junto con radiación solar vas a conseguir que las patas se oscurezcan de una forma natural lo que tiene en el pico no es nada en el pico cuando se lava con el bebedero y tal se le quita y eso sí cuando se le echa esta crema no se debe poner bañeras para que haga un mayor aguante el efecto de la espirulina y el gel y sobre todo iluminación solar mucha iluminación solar que está aquí ahora mismo no le está dando el sol porque le da a ciertas horas que ahora mismo no coinciden pero mira qué patitas se queda ahí fijado y que con el tiempo pues se le irá poniendo cada vez más melanizado de forma natural no tanto como lo que estáis viendo pero sí que le va a ayudar bastante y nada más me despido con esta imagen un saludo a cuidarse y hasta el próximo